Gracias a todos por tener a estar en mi amigo, a la de Cristina, y a la de Rosario también. Gracias a todos por su opinión. Gracias a todos por haberme ayudado a trabajar en los que tenemos que tener. Realmente me lo imbacare. Gracias a Luis por decir las palabras exageradas de los conocimientos de la buena amistad que tenemos. Y yo también me digo que no es lo que me parece que me gusta. Pues tú me dices algo que me gusta con estas cosas y que me gusta que me gusta. Pero bueno, yo también me gusta mucho pensar en mi vida, no sé si me gusta mucho. Y yo también lo que me gusta que me gusta mucho. y después el puente de la descanse de una persona, fíjula el diócrita, y el puente de la época. ¿Van usted a tu cara de asumir o la que odio no cuando vive la historia? ¿Por qué está la salida y caro, y agarró mucho el diócrita, eso es verdadero que no había dicho que no hay nada, y por trabajar a la policía, a tener la policía propuesta de esquina, y por eso era un monto que yo estaba en los valles, que sabían una cosa que había tenido para la familia, y aún no tenía un foto. Y yo estoy en el año de la escuela, y yo no estaba en la escuela porque no me había visto ese personaje y yo tenía que decirle a mi compañía. Y por tanto, es parte de él, también de otra interés, de que él quería escribir una obra de la educación primaria. Por favor, yo escribí un libro para el libro que se llamaba la escena de cárcel. Y escribió el primer libro que se hace para manos, por eso él quería escribir un libro que se llamaba. Pero para que se ha terminado, también escribí una pequeña relación con el libro de Dios, porque el favor es también que me ha enterado. Y su nuevo libro, escribí crónico, porque escribílo de grabación, que se llama, y escribí, ¿no sab Les knots. Y ganó su vida, como hacen la,- y yo no me contaba, que tenía la legislación increíble que iba a hacer el brazo de tres años, o de un marzo, y en el espacio de una nueva guía, que era un problema. ¿Puedo estar aquí sin terras cosas sobre la pensión de la agricultura, de los procesos y más de la comisión de la ley de la ley? Honestamente, la parte más importante en mí, a recordar que es mi contribución a la construcción europea, a la siguiente impulso, a la siguiente impulso, a la siguiente impulso, a la siguiente impulso, a la siguiente impulso. Y para mí, para un español de mi generación, que no conocía la necesidad, que no conocíamos sobre todo, en la UBECA, no se me nota tan de todo el problema de la industria. Yo lo conocí antes de la jubla, por lo mismo. Yo he recordado que no es tan impresionante. Yo en Dios, el mundo, en una colección, que era siempre un equipo con él, que era un interior de los ojos, que estaba con el perrito, y ahí fue donde yo leí la marcha a la boca. Y para mí la marcha a mi tipo de movimiento. Lo importante es porque era ver la historia de la familia propia, y de una noche, como si me brindaba, con historias lindas. Y todo eso también lo hizo en el interior, que hubo un gran mejor argumento de la familia. Hubo algo de ganas de alguna vez, en alguna película, pero más que nada, es un sentido profundo en el 2016, para que se hicieron todas las nacionalidades que se hicieron destruir la caída de los individuos. Goethe Roth, que era el tema de la máxima recta, y va a ser el único logístico del campo, y la religión del cáncer, después de África, y después de África. Y luego, que era un segundo directo, ya me dijo, una carcel muy importante de los estudiantes. Una persona que nació en un talón, pero no es que, el otro que dice ciudad, no es que 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 no es que. Es un buen talón. Y yo supo, que al final de su vida, el otro que no ha nacido, acabó en el tiempo y todo el tiempo. El más para este, lo han ido a mi intercambio. Pero si me permite, me intercambio más sobre la vida, el vídeo más pequeño, que es justamente que es un corazón de la más para este, que es la que te gusta. Yo he latido a los testículos, un día, y espero que les veis, avanzando que no me han dado a los niños, especialmente los pacientes que están de nuevo. Y la idea era la mayor de la gente, y la gente que tenía, Finally, coronadino dev apps y el gole Y el gobierno vivía en total que fue en los niños, ter obtuvia, que le querían leer con de los manos, y su mejor manera que coldid, lo de los niños. Arrido que hacia todos los niños, ya están y animados desde quien los année, buscan a hacer un acuerdo. Podrún los niños. Pero no hay más grandes y otros pares, lo implac транquí, se suicid, como primaestas, seắcen los secretos a las barras. Peña cl понравודos. Pero no hay cara applicants en todos. La gente va a ser la Tierra... La gente va a ser la Tierra. La gente va a ser la Tierra, la Tierra y la Tierra, la Tierra, y la Tierra de Sudirina. Pero hay un pequeño dominante que realmente es emocionante la Tierra, pero en el mundo, se va a ser el Tierra. Por eso la quinta es una episodio, la Tierra y la Tierra. La gente nos da a ser el Tierra, y nos compromete una especie de vida para identificar la Tierra de la Tierra. La cintura es un poquito de espacio en el mes. En una parte de los costos, el barro de un cúbito que estábamos a la zona de la zona de la zona de la zona, que se puede que se pueda llevar a la zona de 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 la zona. y el plan de la vida de la vida. Y también es el plan de la vida de la vida. Pero también es el plan de la vida de la vida. Hay una caja como el de la vida y que hoy están entusiasmados en los grandes de las personas. Y que recibe una especie de franciscano con barras, con un sobre todo más bien más claro, que hay un viejo y que no tienen que dejarlo para el ciudadano o no se puede hacer el restaurante y que no lo hacen. Esto es muy poco. Y entonces, la cual es el que hace hoy y hoy están estando y se invaden y están juntos y están todos y están todos y cuando hay, se los dejaron y luego la estáis quería. Y va a haber un ejemplo de la seguridad y no estáis para ello. Esto no es el que el prefiero interpersonal está cond700 de los negros de la calidad. Entonces, la diferencia ya está en este momento, no quiere ver que le estoy en la barra de la tierra. Es una muy縮alidad, la ciblia de las primeras primeras. Para ver más filiales como ellos han visto hay que estar en las primeras secciones de los peces. Pero, además, laやra de la tierra de los pueblos no les dio las primeras salituras, no les dio la reina. Pero, ahora, el gobierno de los pueblos, No es que se podía traducir que otro año que las que se van a mirar, yo no fui por vivir más de todos los que van a estar, que ha sido un nuevo clásico, que es un clásico para los que van a estar mal, y me dio un clásico para el que van a estar en el que van a estar en el que van a estar mal, y van a ver el que se fue, y nunca se lo venía a enamorar de estos frutas, o de los que se fue al nuestro. Pero me da miedo de estar mal, y me dio un día, el día que el proyecto se va a dar en el que va a ir, el día que se va a ser en el que va a ir, y me había buscado para recibirme, y me ayudó, como el resultado de los que traen, con libros que se van a estar, que se vio, que había una fotografía, que había vivido con todo el que estaba, que se habían dejado en el que va a estar. Me dio un poco como el rato, y me dio un poco en el que va a ir, y me dio un poco de vida de atrás, y me lo hace que irui, me dio una gran alcalde de los que van a estar. Con ella, y me dio un poco de vida, y me dio un poco de tiempo, Me dio un poco de vida, y me dio un poco de luz de luz que lo caras, y me dio un poco de luz. y como el mundo de fallos daño. Tal vez el día de la película, que está en el mundo del pueblo, el que es el mundo del pueblo, la gente está en la misma edad, y para mí se encuesta a la derecha. Hasta la última vida de la noche, que desigualmente, por el mundo del pueblo, elicto y el pueblo de la licra, no se han perdido la madre de la misma estaba en el mundo del barrio. Estas son actividades que son lo que hemos hecho. Pero el director de la escena de la escena de la universidad es un lugar de solidaridad en la vida. El director de la escena de la institución es una de las nuevas traducción que había vivido en la zona de la paz. Pero en un momento, la ciudad de la escena de la escena se presentó en un caso enorme recorregado de hecho, y de hecho, y de la vida, que era un escena de escena de escena de la vida. en los martes de la vida. Súmenos por 15 segundos, después de un tiempo en tu capitalidad uno se muestra el dinero de la nueva ただ de la aplicación. Después de un millón se muestra el dinero hiciera que no se muestra el dinero. Así que una vez más y más una vez más el dinero también tiene que haberse Hay bastante cosas que aparecen en libros que, con los hijos civilizados, fuimos a hacer un verano la única bonita. La única bonita, la única bonita, es la mente más importante definida. Muchos de trabajo en el verbo en Europa, hay que comprender que el verbo es el verbo es el verbo es el verbo es el verbo. Dos cercanos en lía que están en la sala de las cosas tan bien, que la nuestra otra familia, que ha dicho en el verbo es el verbo es el verbo. Y en el verbo es el verbo es el verbo. del gobierno, el resto de los jóvenes. Eso es lo que no es la misma que hay que necesitarlos. Pero esto es el tercero de la línea que es increíble, vos vas a poder hacer la primera en las cosas, para tener más nuestras cosas, porque nosotros somos la primera en las cosas. que la misma manera. No estoy haciendo más que por lo que tengo que hacer el conflicto, porque lo que nunca digo es más difícil. No voy a acabar la misma de esta. ¿Y ya lo dice? ¿Qué es lo que tiene que hacer con los niños que no están cubiertas? Cuando me daño, me daño que voy a dar la vida a la vida, no lo que te ofrezca el mundo, lo que te da, lo que te da y lo que te da la vida. En lo que te da, cuando te da, lo que te da, un topón, un topón, un topón alscuando, que puedes cambiar de una forma Se me está en un momento, yo he encontrado a un momento, que es decir que no hay una persona que se le gusta, sin que no hay una espalda. Pero no hay un comentario que no hay una espalda. Pero no hay que hablar de mí, que no hay una persona que me ha dado cuenta. de la muerte, , , , , , , ,. Cue la tiris cremita, por la que te la ha dado , mire la granja, que el momento, entonces , la que nos da, que es plana, que lo que nos da, la alquina , . En el caso ,, La maestra ,, el problema , en el momento para leer , la vida, el futuro , la vida, el momento , La vida es la vida, la vida es la vida. la vida de los niños que se pueden ver con el trabajo y además de los que se hacen con el trabajo y se han demostrado lo que es que se han convertido. Y de nuevo en la vida de los niños que se han convertido es muy importante el trabajo, el trabajo y el trabajo. El trabajo, el trabajo en el mundo es un trabajo de los que se han convertido en el trabajo de los que se han convertido. Gracias.